¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí me agarraron con un ojo al gato y otro al garabato. Les agradezco muchísimo su asistencia. La verdad es que ya andaba cancelándose mi visita, hubo problemas de última hora, pero aquí mi compañero Horacio se aplicó para que pudiéramos mañana estar a las 11 y media, iba a ser a las 9, a las 11 y media de la mañana en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Filosofía y Letras, y que pudiéramos presentar hoy aquí mi libro en el Sindicato de Telefonistas, donde tantas veces hemos acudido a muy diversos eventos. Este libro lo terminé, se publicó en noviembre, comentaba alguien, ahorita es editorial Noroña, y esa me la inventé yo con fundamento en el artículo constitucional que te da el derecho a publicar lo que quieras. Yo con ese artículo dije yo publico el libro y que me hagan algo a ver si se atreven a meterme a la cárcel por publicar libros, estaría genial. Este libro es el tercero que sacamos en realidad, el primero fue un ensayo muy poderoso de Cive Pérez, que se llama que es la desobediencia civil, un librito chiquito que hemos sacado al costo, 30 pesos cuesta. Por cierto, el último tiraje de un millar fue gracias al apoyo aquí de nuestra amiga y compañera Cristina que ayudó a que saliera ese tiraje. Ya estábamos atorados, van ya 3 mil, está corriendo el cuarto millar de difusión de ese muy, muy buen ensayo sobre desobediencia civil. Aquí mismo a Monterrey estuvimos presentando el segundo libro que publicamos, que son las memorias de Valentín Campa, un comunista mexicano, paisano de aquí de ustedes, es un hombre ejemplar, integérrimo, muy valiente, que vivió 20 años de su vida en la cárcel solo por pensar diferente, por ser comunista, líder sindicalista, sobre todo un hombre extraordinario ligado a la historia de nuestro país en el siglo XX. Y este es el tercer libro, este mío, ya por fin, que cuenta, no reproduce. Claro que le da crédito a Carmen Aristegui y su equipo sobre la denuncia que hicieron de la Casa Blanca, un monumento a la corrupción. Hay que recordar que el 7 de noviembre de 2014, la mayoría de la gente no sabíamos que Peña Nieto tenía una casa de 100 millones de pesos, hoy 160, porque era de 8 millones de dólares. Ya ven que el dólar está a 20 pesos, le llaman deslizamiento, la depreciación. Entonces, hoy 160 millones de pesos la casa sin que cumpliera siquiera dos años en la presidencia de la República. Entonces, cuando yo vi el reportaje, yo lo que cuento aquí, dándole todo el crédito del reportaje a Aristegui y a su equipo, que por cierto ganaron el Premio Nacional de Periodismo y están despedidos de la radio donde prestaban sus servicios, mientras que el corrupto sigue impune. Ese reportaje yo lo vi y lo que yo cuento en el libro es lo que yo viví en torno a esta situación. Cómo el desgobierno de Peña se comprometió conmigo a deshacerse de esa casa. Como ya varios compradores el libro, entonces se los voy a contar con mucho detalle. Ya no está el riesgo de que no lo compren. El libro cuenta, yo vi el reportaje, me indignó mucho y entonces a mi hermana Mónica, que me lleva la agenda, le dije, oye, el siguiente domingo apártamelo para que vayamos a clausurar simbólicamente la casa de Sierra Gorda 150. Así se hizo, yo di a conocer por las redes que iba a hacer la protesta y viajé a Chicago a también hacer la clausura simbólica del Consulado de México en esta ciudad porque maltrata a los paisanos. Y cuando regresé, un amigo mío, secretario de Estado del desgobierno de Peña Nieto, me buscó, me dijo para qué quería platicar conmigo sobre la casa, lo invité a mi departamento que tengo donde yo vivo, en el centro de la Ciudad de México, en lo que era el convento de Santo Domingo, en el mero centro de la ciudad. Ahí vivo en una vecindad ya desde hace 10 años. Y llegó y platicamos largo sobre el tema. Yo le dije, así como soy siempre de claridoso, le dije, mira, yo como eres mi amigo, te voy a mandar a la chingada con explicaciones, y no te mandaba las chingadas secas, porque yo estoy determinado a hacer esa protesta. No, me dijo, es la casa del presidente, estás invadiendo un ámbito de la esfera privada, particular, me parece que en política eso no debería suceder. No, 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 le dije, para tu carro, esa no es su casa, ese es un monumento a la corrupción, es un agravio al pueblo de México, es inaceptable que tenga un bien de esa magnitud, y entonces yo voy a hacer la protesta. Platicamos largo, muy largo, y mientras platicábamos, ya ven, a todos nos pasa que estás hablando de una cosa, pero estás pensando en varias más. Y entonces yo tenía en mente dos cosas. Una, que unos días antes de esa plática, ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, se había dado una protesta y había habido provocación y violencia. Decían los medios, como son de tergiversadores, que habían quemado la puerta de Palacio Nacional. Yo me burlaba y les decía que es la Puerta Fénix, que resurge de sus cenizas, porque la puerta ahí estaba, y decían que se había quemado. Entonces, yo pensaba que el día que yo fuera a hacer la protesta, iba a haber también provocación y violencia. Y me preocupaba, natural, pero sobre todo me preocupaba porque la siguiente semana iba a ser jueves 20 de noviembre y estaba convocada una manifestación muy importante de apoyo a los padres de los normalistas víctimas de desaparición forzada. Y lo más importante, para esa jornada habían convocado a parar todo, a que el país parara. Y nosotros, va Alfred Vargas, que aquí me acompaña, que es mi compañero, fuimos compañeros en la Cámara, es mi amigo, mi hermanito, y hoy me ayuda a coordinar la campaña, con otros exdiputados, habíamos insistido en la desobediencia civil como una forma de lucha no violenta y en parar el país. Entonces, para nosotros era muy importante esa fecha, el 20 de noviembre, y yo temía que si hubiese el domingo previo, domingo 16, algún acto de violencia, se desviara la atención y se inhibiera la participación en esa jornada, que para mí era fundamental. Entonces, le dije a mi amigo, mira, vamos a hacer una cosa. Peña no estaba en el país, andaba en China, dando explicaciones de por qué había suspendido la construcción del tren México-Querétaro. Le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a posponer ocho días la protesta. Y en el Inter, si de verdad no quieren que yo haga la protesta, desháganse de esa casa. Véndanla, regálenla, donenla, quemenla, tírenla, pero no puede seguir Peña con esa casa. Ese fue mi planteamiento. Y me dijo, vas a tener respuesta puntual. El martes 18 de noviembre, efectivamente, hubo respuesta puntual. Por la mañana, Peña Nieto hizo un discurso muy duro diciendo que iba a reprimir y lo cumplió el jueves 20 de noviembre y ahí anunció que su mujer en la tarde iba a salir a explicar el tema de la Casa Blanca de Sierra Gorda 150. Y recordarán ustedes que la señora Rivera salió a decir que haciendo telenovelas en Pedorras en Televisa podías comprar casas de 100 millones de pesos. Nos regañó que éramos unos envidiosos, que era su casa, pero que Tomos supuestamente se iba a deshacer de ella. Yo no me di por cumplido el compromiso, no me gustó ni el tono ni la manera en que se presentó. Y entonces decidí mantener la protesta el siguiente domingo, era domingo 23 quizás, pero con una variante. En vez de hacer la clausura simbólica de la casa, lo que yo decidí fue poner afuera de la casa un nuevo nombre a ese inmueble, ponerle Normal Rural 43 de Ayotzinata. Y así se convocó. Bueno, pues una vez que hice la convocatoria, asistí el jueves 20 de noviembre a la protesta como uno más y en la noche hubo un acto de represión, en pleno corazón de la ciudad. Nueve hombres fueron detenidos, jóvenes la mayoría, dos mujeres y en cuestión de horas fueron enviados a penales de alta seguridad como si fueran delincuentes de altísima peligrosidad. Los nueve hombres a Veracruz, las dos mujeres a Nayarit y por azares del destino, uno de los detenidos era novio de una amiga de mi compañera, de mi pareja. Era un estudiante chileno del doctorado en filosofía en la UNAM. Fuimos la noche siguiente, 21, ahí afuera de la PGR, yo de muy bajo perfil, porque luego la gente piensa que uno anda queriendo montarse en las cosas, ¿saben cómo está la situación? Entonces yo muy discreto ahí estuve, tomé nota, supe que había otro joven estudiante de la Esmeralda, sus compañeros estaban ahí protestando afuera porque era un estudiante destacado y recuerdo también otro muchacho que se me acercó y lamentablemente no recuerdo su nombre, me dijo que su padre literalmente iba pasando por ahí y se lo habían llevado detenido. Cuando el sábado en la mañana, ya previo a la protesta, mi amigo me llama por teléfono para que yo no lleve a cabo la protesta, yo estaba indignadísimo, porque habían mandado a estos 11 a penales de alta seguridad. Dije, no tienen vergüenza, ¿cómo es posible? De verdad, son unos canallas. Yo estaba muy enojado y mi amigo aguantó todo lo que le dije y me comenta como respuesta, oye, ¿y si te suelto a estos dos? O sea, al estudiante de la Esmeralda y al chileno, ¿paras la protesta? No, le dije, suelta a los 11 y paro la protesta. Déjame consulto. Más tarde me llama y me dice, mira, podemos soltar a varios, pero hay varios que están claramente identificados en los hechos de violencia y no los podemos soltar. ¿Qué te parece si te reúnes con el secretario de Gobernación? Me parece muy bien, pero yo pongo una condición, que previo a la reunión con el secretario de Gobernación haya ahí internet para que yo pueda declarar públicamente por qué estoy ahí. Déjame consulto. Y se atora el tema, no pasa y no pasa, hasta que no les hago la historia larga, el domingo hacia las 11 de la mañana la protesta estaba convocada para la tarde, pero había una protesta más al mediodía en la PGR donde nos íbamos a entregar porque decíamos que habíamos hecho lo mismo que los 11 que estaban presos, participar en una protesta no violenta. Me dice mi amigo apesadumbrado, porque sí es mi amigo, me dice apesadumbrado, pues lástima que no pudimos llegar a un acuerdo, cuídate. Yo le digo, pues sí, ya sé que me van a madrear, seguro va a haber provocación y va a haber problemas ahí. Entonces, le digo, a ver, ¿cuál es el problema? De que pongan ustedes internet ahí y yo declare algo. Ya saben qué voy a decir. Voy a decir lo que he dicho en todos lados, que hay que obligar a Peña a renunciar, que se debe convocar un congreso constituyente, que estoy convencido que se debe hacer una rebelión no violenta y que estoy ahí por el acto de represión que hicieron exigiendo la libertad de los jóvenes detenidos. Entonces, ¿cuál es? No hay cartas marcadas, le digo. Me dice, déjame hago una última consulta. Me llama al rato y me dice, a ver, ¿aceptan las condiciones que estás planteando siempre que tú aceptes mañana lunes una reunión privada con el secretario de Gobernación? Sí, ningún problema. Entonces, fui a la PGR, hicimos la protesta, di a conocer lo que les estoy diciendo y los medios no sacaron ni una línea, no sacaron nada de lo que yo dije. El lunes voy a la reunión con el secretario de Gobernación, una reunión fuera de la dependencia, a una hora, en Polanco, más menos, y dentro de la charla, en algún momento el secretario me dice, fíjate, Gerardo, eran 11 detenidos, que de los 11 detenidos, 5 o 6, por más que le buscamos, no les encontramos nada. Pues suéltalo, secretario, cabrón, pues si no te les encuentras nada, suéltalos, pues es lo que procede. Sí, sí, claro, era lunes, mañana martes vamos a soltar a los 5 o 6, y nos reunimos el miércoles tú y yo y los padres de los detenidos que queden para revisar los expedientes uno por uno. Absolutamente de acuerdo, no hay ningún problema. El secretario no se dio cuenta que en el intercambio me había dado una información que si él después negaba la reunión, si yo la hacía pública, se iba a saber que sí era cierto que me había reunido con él. Bueno, mi teléfono está intervenidísimo, y yo en la tarde empiezo a buscar a los padres de los detenidos para reunirnos y me salen con la embajada de que no, que no era político, que yo era un político, que ellos querían llevar el asunto por la vía legal, que iban a resolverlo por la vía jurídica. Les digo, oigan, pero hay una reunión con el secretario de la gobernación, no, nosotros no. O sea, ahora sí que estaba yo desesperado porque tenía la llave para sacarlos de la cárcel y los padres estaban en la lenta. Y como les digo, pues mi teléfono está intervenidísimo, es una monserga, no puedo ni echar novio siquiera, pues supieron lo que yo había estado hablando. Entonces, me llaman, no sueltan a nadie el martes, y el martes en la tarde me llaman y me dicen, oye Gerardo, pues ¿cuál es tu lista de detenidos? Porque hay varios que están queriendo hablar con el secretario para tratar el tema también. No, cabrón, les digo, si ese no era el acuerdo, el acuerdo es que ustedes iban a soltar a todos. Yo no tengo ninguna lista y si no cumplen lo que plantearon, yo no me reúno con el secretario de la gobernación. Pasa el martes, pasa el miércoles, pasa el jueves y no han soltado a nadie. Y yo estoy verde de que no se ha cumplido el compromiso. Bueno, pues, decido hacerlo público. Mi problema es que los medios no sacan nada de lo que yo estoy haciendo. Entonces, si yo daba una rueda de prensa, sabía que no iban a sacar nada. Necesitaba un espacio en vivo para dar a conocer lo que les estoy platicando. Y, aunque lo crean o no, yo no tengo contacto con Carmen Aristegui y entonces era mi primera idea de con ella, todavía estaba en MBS, darlo a conocer. Qué bueno que no, porque le hubieran corrido antes. Y se abre el espacio con Ciro Gómez Leiva. Y entonces con Ciro platico todo lo que estoy diciendo. Ahí está la grabación en Radio Fórmula. Es pública. Media hora, sin interrupción. Muy bien, Ciro se portó de primera. La verdad sea dicha. Lo único que después, en los intermedios, en los comerciales, me decía, oye, Gerardo, es que no puedes ir. Bueno, pues, así está. No, pero lo va a negar la secretaría. Bueno, pues, si lo niega, yo sabré cómo demostrar que sí hubo la reunión. No pasa nada el viernes. El sábado en la mañana yo tenía un acto en Hidalgo. Yo manejo. Iba solo al evento. Me voy. Iba pesado un brado porque los medios, nada, no sacan una línea en la prensa. No saben. Como si no hubiera dicho yo nada. Que era una nota fuerte. Lo que estoy diciendo es fuerte. Y de repente, voy manejando y me entra una llamada y era Ciro Gómez Leiva y me dice, Gerardo, felicidades, soltaron a los 11. No, hombre, cabrón, le digo, si ya vi, ya seguro. Sí, me dice. Sí, estoy seguro. Me dice, aquí tengo la nota, pero si no ha salido nada. Oh, cabrón, que aquí tengo la nota. Me dice, ya lo soltaron. Felicidades. Otra, pues yo me puse feliz. La verdad es que había sido una jugada fuerte. Y yo cuento en el libro este hecho político. Primero, para que la gente reflexione. Porque luego la gente es muy ingenua y la ingenuidad cambia de nombre después de determinada edad. De que estamos en un estado de derecho y de todas estas necedades. Y por otro lado, yo decidí no quedarme ahí. Yo quise hacer un balance lo más amplio posible, lo más completo posible de todos los agravios contra el pueblo de México. Por eso es que también el libro se llama O la venta del país. Y ahí hablo desde el baño de sangre, Tlatlaya, crimen de estado documentado, les recuerdo, mataron a 22 jóvenes desarmados en el piso, el ejército, y decían que no lo habían hecho. Tuvo que huir una mujer a Estados Unidos y hablar con Apey, con Squire, darle a conocer este hecho para que aquí se conociera la verdad de lo sucedido. Ese es un crimen de estado documentado. Y lo recuerdo con estos detalles porque les voy a compartir una hipótesis más que viene en el libro y que es muy fuerte. Entonces, está Tlatlaya, están los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada. Los 18 de Apatzingán de Mátalos como a perros. Hay una familia completa, padre, madre, hijo e hija, tirados ahí a un lado de su camioneta, asesinados en el piso. Los 42 de Tanoato, Michoacán, que decían que eran narcos y resultaron campesinos. Los siete jóvenes, cinco menores de edad en Calera, Zacatecas, que fueron asesinados bajo el pretexto de que eran sicarios. Y así, una larga cadena, hablo de la entrega del petróleo, de la energía eléctrica, hablo de todos los agravios o buena parte de ellos. Bueno, y en el libro manejo una tesis muy dura. Yo sostengo, cuando estaba terminando el libro en Morelos, en un pueblo, me fui a un pueblo, a Matlán, el lugar a donde estaba yo es un lugar muy bonito, un panorama muy agradable y tiene la virtud además de que no entra el internet, no entra el celular, no entra nada. Entonces, ahí me fui a acabar el libro y yo estaba ya terminando el libro cuando cosa rara, me entra un mensaje en el celular que no entra, de estos que son chocantes porque tú estás esperando que alguna cosa interesante salga un mensaje aquí de 1TV, noticias, y alguna embajada, ¿no? Entonces, me entra un mensaje de 1TV y el mensaje era Peña indemnizará a los deudos de Tlatlaya y yo dije, qué bárbaro, cómo no se me había ocurrido, claro, si fue muy cercano lo de Tlatlaya y lo de la desaparición forzada de los 43 normalistas. Cuando regreso a la Ciudad de México checo el internet, fíjense, pongan atención en las fechas, la desaparición forzada de los jóvenes es la noche del 26 de septiembre, bueno, el 25 de septiembre todos los medios nacionales tienen la noticia el caso Tlatlaya, parece que el ejército, parece que asesinaron, parece que tal, parece que cual, 25 de septiembre. 26 de septiembre, la nota de la jornada de primera plana es la fotografía de dos jóvenes tirados en el piso ejecutados y dice el ejército mató a los jóvenes en Tlatlaya. 26 de septiembre en la mañana, 26 de septiembre en la noche hacen la desaparición forzada, 27 de septiembre, todos los medios tienen a Osorio Ochoa en primera plana diciendo Tlatlaya es una excepción, ese no es el comportamiento del ejército, porque está ya descubierto el crimen de Estado que Peña y que el gobierno y que el ejército negó que se había dado en el caso Tlatlaya. 28 de septiembre Tlatlaya ya no existe y Ayotzinapa es el centro y el crimen bárbaro de Tlatlaya se ha olvidado porque Ayotzinapa ocupó todo el espacio. Mi tesis es que el gobierno de Peña hizo la desaparición forzada de Tlatlaya para quitar la tensión de, digo, hizo la desaparición forzada de Ayotzinapa para quitar la tensión de Tlatlaya y me van a decir Gerardo qué bárbaro eres pero lo de Ayotzinapa es mucho peor que Tlatlaya es cierto pero hay que recordar que el gobierno insistió siempre en que los normalistas fueron asesinados por narcos y que en los camiones en los que iban iban narcos y que por eso los habían asesinado y hasta soltó la especie de que llevaban droga en los camiones y que por eso se había dado todo lo que sucedió. De tal manera que lo que el gobierno pretendía era hacer lo que hace siempre que hay una matanza decir que son narcos y entonces ya no hay queda impune y queda todo como está y además aprovechar y cerrar la normal rural que ha sido siempre un espacio muy combativo de los jóvenes en Guerrero. La versión del gobierno ha sido ridícula que fueron asesinados y los cadáveres fueron incinerados en el basurero de Cocula no hay ni una evidencia ni satelital ni de lugar ni de nada de que hayan sido quemados ahí ni los cadáveres ni nada se necesitan mil grados para quemar un cuerpo y se quema el cuerpo y el que lo está quemando o sea es ridículo lo que el gobierno ha pretendido sostener entonces lo que yo digo en el libro es fue el gobierno de Peña el que hizo la desaparición forzada de los normalistas y esta es la razón de por qué lo hizo porque yo siempre pensé pero por qué por qué la desaparición de estos jóvenes no estaban poniendo en peligro al Estado bueno aquí comparto que el 2 de octubre del 68 es una matanza bárbara en Tlatelolco pero hay una supuesta justificación uno es monstruoso pero el gobierno decía que estaban financiados los jóvenes por el extranjero y que querían desestabilizar el país para impedir las olimpiadas y dañar la imagen del gobierno de Díaz Ordaz a ti te puede parecer enloquecida y enloquecedora esa tesis pero entiendes que se la hayan creído y que hayan hecho esa barbaridad pero en el caso de Tlatlaya aparecía tan gratuito aparecía tan sin sentido que de repente a mí esta hipótesis me hace mucho sentido y ahí está plasmada en el libro y están los datos y están los elementos y están las notas y están los todo lo que estoy comentando y el libro va más lejos habla de la privatización de Pemex Pemex es una empresa aquí hemos hablado del tema 36 en el mundo México tiene las primeras 500 solo 3 Pemex en el 36 América Móvil de Slim Telmex que fue pública en el 139 y Comisión Federal en el 491 Pemex le dio al país entre 2000 y 2012 687 mil millones de dólares 687 una barbaridad de dinero y entregan todo y acaba de anunciar Peña que en abril las transnacionales van a poner gasolineras y va a ser hasta 2017 pues ahora en abril y va a haber algunos acomplejados que van a ir a la Texaco a la Chevron a la British Petroleum porque creen que va a ser mejor gasolina va a ser la misma el país está importando la mitad y va a ser esa misma mitad y la otra la produce Pemex nomás le van a poner otra pinche etiqueta pero es como con la ropa que uno anda según muy a la moda y ve la pinche etiqueta hecho en México hecho en Honduras hecho en China hecho en Vietnam hecho en Filipinas o sea es la misma entonces la verdad es que dijeron que iban a entrar las transnacionales porque no teníamos la tecnología para explorar aguas profundas les dieron tierra firme aguas someras donde Pemex es el principal productor del mundo les dieron aguas profundas les dieron refinación les dieron los ductos les dieron las gas están dando todo es verdaderamente criminal es una traición a la patria mayúscula entregar el petróleo 40% del presupuesto nacional sale de Pemex una de cada tres escuelas una de cada tres carreteras una de cada tres hospitales han sido construidos con dinero del petróleo así es que muy grave todo ahí está la desaparición de los derechos laborales todos los agravios que hay en contra del pueblo de México y yo doy un dato que a mí me sorprende que a la gente no le indigne fíjense 80% de la gente es pobre pero fácil a la gente le da vergüenza decir que es pobre no lo acepta porque es estar del lado de los perdedores entonces tú le preguntas a alguien si es pobre y dice que no dice que es clase media baja es clase media baja dice que tiene un carrito pedorro que es un día y otro no soy clase media baja soy de otra condición social y hasta voto por el pan no entonces pues sí entonces este es terrible terrible pero 80% es pobre fíjense 16 personas menos de las que hay de este lado 16 personas en México pasaron de tener en 1996 denme por buena la cifra 26 mil millones de dólares a 2014 juntaron 143 mil millones de dólares 143 mil 16 personas es monstruoso es absurdo la gente se enchila por lo que gana el diputado y el senador y es nada comparado con lo que han concentrado estas 16 personas 143 mil millones de dólares y no lo ganaron trabajando hombre o sea por favor no te haces de 143 mil millones de dólares trabajando entonces el pueblo de México tendría 143 mil millones de dólares cada uno trabajan 10 horas al día de los pueblos que más trabajan en el mundo o sea entonces es este sistema rapaz que permite que la mayoría de la riqueza se concentre en unas cuantas manos y que la inmensa mayoría del pueblo esté en la pobreza y no solo el pueblo de México en el mundo es una dinámica irracional absurda a mí me decían el otro día lo comentaba en la mañana con sus compañeros ¿sabes cuál es la diferencia entre tener mil millones de dólares y dos mil? pues no no tengo ni idea ninguna cabrón me dice pues es lo mismo 10 mil 2 mil 3 mil 10 mil 100 mil es una locura eso es un absurdo no tiene sentido bueno pues este sistema en el que vivimos es lo que hace concentrar en un puñado mientras que a la gente cabe es menos ahora resulta que es un privilegio tener seguro social tener aguinaldo tener jubilación bueno les van a robar la pensión el otro día en Puebla en el sindicato de telefonistas estaban ahí un compañero que le sabe mucho como se llama ahorita me voy a acordar este ha andado recorriendo el país explicándolo de las pensiones y estaban diputados compañeros de Morena explicando también y este no pero y si se las van a robar pues claro que se las van a robar hombre pues es evidente que los van a dejar sin pensión no y ahí estaban dándole vueltas al asunto cuando en realidad está claro el que van sobre las pensiones y van a la privatización de lo del agua no el líquido sino toda la infraestructura necesaria para abastecer de agua a las poblaciones se están arrasando con todo y no paran no tienen llenadera siguen y siguen y siguen avanzando en sus atropellos y agravios al pueblo entonces el libro si tú lo lees te enchilas es un libro que llama a la indignación ciertamente pero no se queda en eso es un libro que te propone un camino no violento para cambiar las cosas yo propongo insisto de que hay que obligar a Peña a renunciar pero se puede eso pues la constitución lo prevé pero va a querer pues claro que no hay que obligarlo ¿cómo? estamos desobedeciendo que llegue un momento de que no pagas impuestos haces actos de desobediencia la desobediencia civil dice el librito que les decía Josipe Pérez dice es ilegal es pública es no violenta y es consciente y busca frustrar las leyes las decisiones o las políticas de un gobierno yo voy más lejos quiero que se caiga ese gobierno cruzarnos de brazos es lo más poderoso que podemos hacer tres, cuatro días que se para el pueblo se cae el gobierno de Peña Nieto les recuerdo que el de Guatemala lo hizo el humilde pueblo de Guatemala la paró dos días y desaforaron a su presidente y lo mandaron a la cárcel por corrupto no, es que si falta la gente a trabajar pobre vive al día y no va a tener que comer vino el señor Bergoglio mejor conocido como el Papa Francisco y ahí están toda la bola de cabrones yendo a la misa les valió madre no fueron a trabajar les valió madre que les descontaran les valió madre todo y no les preocupó nada y estoy seguro que el Espíritu Santo no vino a darles ese día el salario no, ni más no entonces cuando es una cosa así la gente le entra y cuando es de protesta no, pues no puedo no hombre no es cierto es una maduración de un proceso ahora hay gente que me dice no, no Gerardo estás equivocado el único camino es el de las armas aquí tiene que haber sangre hay que levantarnos en armas y yo les digo cabrones no se levantan temprano que se van a levantar en armas es pura demagogia pura retórica además que es un camino de mucho dolor y sufrimiento la guerra acabo de estar en la zona caliente de Michoacán caliente porque es calor y caliente porque ahí surgieron las autodefensas en La Ruana en Nueva Italia en Apatzingán no hombre las familias divididas sin política hay una elección y una parte de la política está con un partido y otra parte está con otro y cómo se ponen las cosas imagínense con armas no, no ha sido un sufridero ahí muertes atropellos abusos no, no una cosa terrible la guerra saca lo mejor y lo peor de la gente y sobre todo saca lo peor es un proceso durísimo donde el que más sufre es el pueblo o sea la última rebelión armada exitosa fue la revolución de 1910 se llevó 10 años costó casi una quinta parte de vidas de la población ese no es un camino además nuestra fuerza no son las armas nuestra fuerza es el número es aritmético cómo puede más un canalla que 117 millones de mexicanos cómo puede más el alcalde pedorro de Monterrey que todo el pueblo de Monterrey entonces hombre pues porque colaboramos porque convalidamos porque aceptamos las cosas que vienen sucediendo entonces la gente no es cierto que no esté luchando no es cierto que no esté buscando el camino bueno aquí en Nuevo León demostraron que tan están buscando camino que hicieron la hazaña de hacer que ganara la gubernatura un hombre que no tenía partido en el proceso electoral el ex bronco este bueno ya quedó claro ya quedó claro que el problema no es de que la gente tenga partido o no sino que es un problema más de fondo yo les digo yo decidí eso no está en el libro lo decidí después yo decidí construir una candidatura independiente a la presidencia de la república desde la izquierda pues no tengo partido yo desde noviembre de 2008 no tengo partido renuncié al PRD luego fui diputado externo por el PT el año pasado llamé a votar a nivel nacional por el partido del trabajo para regresar a la cámara y el gobierno se aventó el tiro de quitarle el registro al PT para que yo no regresara a la cámara y ahora ya se lo regresó pero le robó a los diputados y ya se subordinó el PT absolutamente al PRI y al desgobierno de Peña bueno pues yo no tengo partido yo tenía ahí como externo acuerdos en esta parte electoral y hasta aquí llegamos y a otra cosa porque yo no puedo convalidar esas barbaridades que están haciendo con el PRI en Colima con el PRI en Chihuahua con el PRI en Baja California con el PAN en Puebla no, 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 no es una descomposición absoluta entonces yo tengo partido y la única manera que tengo es construir sin partido la candidatura a la presidencia desde la izquierda pero yo a diferencia de los que se dicen independientes que son derechosos y que en realidad quisieran que Andrés Manuel no llegue a la presidencia mi decisión es buscar ser el candidato de la izquierda de la izquierda y si soy más fuerte que Andrés Manuel para cuando se decidan las cosas pues él me tiene que apoyar y si no pues yo lo tengo que apoyar está claro te debe ir uno solo yo no voy a ser tonto útil de la derecha y no voy a dividir la posibilidad ya de por sí de bastante complicada porque yo les pregunto a todos los auditorios chiquitos medianos pequeños grandes muy grandes a todos les digo oigan a ver yo no llego a la candidatura o llego no importa pero no llego llega Andrés Manuel gana la presidencia alguno aquí cree que Peña se va a quitar la banda presidencial y se la va a dar alguien aquí lo cree uno en tres años me he encontrado cuatro personas con el compañero que lo creen la gente no creemos que eso vaya a suceder yo estoy convencido que tenemos que obligarlos que tenemos que abrir la vía electoral yo no propongo renunciar a la vía electoral sino propongo que la abramos ¿cómo? obligando a Peña a renunciar o por lo menos intentando o por lo menos presionando en serio en la lucha social para obligarlos a que respeten la decisión del pueblo entonces mi determinación de recorrer el país va en esa línea quienes nos quieran ayudar ahí dejamos formatos para las firmas nada más tenemos que juntar 900 mil firmas para es más fácil formar un partido político que registrarte de candidato a la presidencia es una locura fíjense vamos el Balfrey y yo queremos ser candidatos a la asamblea constituyente de la Ciudad de México nos piden 74 mil firmas yo decía 70 mil ya vi que son 74 mil para ser candidato a diputado federal 3 mil para ser candidato a diputado local 2 mil y para ser asamblea a la asamblea de la Ciudad de México 74 mil y ni te van a pagar o sea y luego te piden que tienes que formar una asamblea una asociación civil hay quien me dice oye yo tengo mi asociación civil te la presto no que no sirve tiene que ser una asociación civil creada solo para participar en el proceso electoral que cuesta 8 mil pesos y al terminar el proceso la tienes que disolver y disolverla vale 25 mil pesos 33 mil pesos de la bendita asociación y luego tienes que hacer un registro federal de contribuyentes en Hacienda de la mugrienta asociación y luego me dicen por escrito los salvajes del INE tienes que aperturar una cuenta porque ya ves de que les da ser cretinos y se creen elegantes aperturar le respondí yo no existe ese verbo no existe el verbo es abrir o en todo caso realizar la apertura pero yo no puedo aperturar nada ¿no? o sea aperturar una cuenta bancaria ¿no? no, 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 no bueno entonces como ven le van poniendo cada vez más obstáculos a los candidatos sin partido cuando fue una rendijita hombre pues ganó Nuevo León ganó Cloutier una diputación federal ganó Kumamoto que parece que es el caso más sin partido en Jalisco y para de contar algunos ayuntamientos Morelia algunos pero eran en realidad rompimientos de los partidos por ejemplo el alcalde Morelia era del PAN Maquillo era del PAN el bronco será del PRI o es no sé ¿no? este entonces son rompimientos de políticos yo soy político nunca he dicho yo me enorgullezco de mi profesión estoy convencido que la política es una profesión noble dedicada a servir a la gente creo que el que no sirve no sirve entonces yo no voy a no estoy en la poción despolitizadora no estoy contra los partidos no estoy contra los políticos no estoy con ese discurso lo califico de plano de histérico de que los problemas son los partidos y los políticos hombre el problema es el sistema político que tiene dos pies la corrupción y la impunidad con la red de complicidades que hay que cambiarlo las instituciones de la república que son una simulación no hay poder ejecutivo no hay poder judicial el ejecutivo subordina todo está envilecida la actividad política pero y el sistema económico fíjense el sistema económico hace cosas tan brutales tan inhumanas tan bárbaras que las vemos todos los días y como si no viéramos nada de niños trabajando de niños pidiendo limosna ¿qué tipo de sociedad es esta que es la décimo tercera economía del mundo y tiene niños pidiendo limosna carajo acabo de estar en Chiapas y me acerca un niño a bolearme los zapatos y yo siento que el corazón se me encoge me dan ganas de llorar no, no de ninguna manera no, no pues algo le das una moneda le das algo no sirve por supuesto lo que tiene que hacer es que ese niño no debe trabajar esta organización económica y política no debe reproducir un crimen tan bárbaro como tener a niños trabajando no puede ser son adultos todos los que estamos aquí y yo ay es que mi papá me daba de zapes y entonces estoy me dejó marcado para toda la vida imagínense un niño en la calle las chingaderas que le pasan ¿cómo va a ser que esté así? ¿cómo va a ser que en las tiendas de autoservicio haya adultos mayores llenándonos la pinche bolsa de las chingaderas que compró uno que no son chingaderas para que le des una moneda? no puede ser y ese dueño de la tienda miserable ni sueldo les da voraces canallas y permitimos este sistema económico que la gente hombres y mujeres trabajen 10 horas al día por un salario miserable por migajas con racismo con clasismo sin ningún derecho ya no eso ese sistema no puede seguir en pie tenemos que construir otra forma de organización económica llámenle como quieran miren yo voy cerrando lo cuento con una anécdota que a lo mejor hasta ya conté aquí que la cuento que siempre yo ahí como me ven vengo de una familia pobre no sé lo que es el hambre nosotros comíamos tres veces al día pero vemos una familia de trabajadores mi abuela que era la jefa una mujer sensacional mi abuela materna una indiana que tuvo tercero y primario muy creyente ella yo la quise traer el camino del bien yo soy ateo pero no lo logré nunca y era una mujer sensacional de mucho carácter ella quiso que yo estudiara a mi la escuela ni me gustaba yo fui a la universidad y terminé y me cambió la vida la verdad es muy importante la educación para los hijos del pueblo te permite conocer talentos que no hubieras soñado es muy importante si es crítica si es comprometida si es fuerte bueno y yo todavía no terminaba la universidad y un día mi abuela me dice carajo Gerardo era muy mal hablado carajo Gerardo para que te mandé a la escuela yo quería que fueras mejor hoy andas greñudo te volviste fachoso además mal hablado encima teo y por si no fuera suficiente comunista me lleva el demonio maldita la hora en que se me ocurrió mandarte a la escuela yo le decía mamá a ver mamá educación para todos si ni un niño que no vaya a las escuelas de acuerdo y además que la escuela sea bonita yo me llevaban como gato a la escuela no me gustaba que tú quieras ir que sea creativa que desarrolle tu potencial que te diviertas que crezcas que te sientas amado que seas seguro que les den de desayunar de comer de almorzar de merendar en las escuelas públicas laicas y gratuitas porque les dan una lechita pedorra y una galleta pues están haciendo visco a la hora de la clase pues están hambrientos los niños no puede ser no si de acuerdo ni un joven rechazado de las universidades públicas si ni uno todo muchacho muchacha que quiere estudiar tiene un lugar en las escuelas públicas del país todas de excelencia hay privadas que bueno pero las públicas de excelencia y sin costo si vivienda para todos si empleo bien pagado con contrato colectivo si comida tres veces al día si justicia y libertad si pues eso es mamá me estás cuenteando te lo estoy diciendo oye pues me gusta esa idea pues claro a quien no le va a gustar porque como decía Ricardo Flores Magón porque no va a tener el pueblo derecho a vivir y a ser feliz yo sé que soy maldoso con esto pero miren les dicen a los creyentes que mientras más sufran esta vida mejor porque luego se van a ir al cielo pero que tal si yo tengo razón y no hay otra vida y ya se jodieron en esta y luego no hay otra la gente tiene que ser feliz en esta aquí es donde tiene que vivir a plenitud ya si hay otra que bueno yo creo que no pero ya se verá ¿no? entonces finalizo yo creo porque además soy voy para todos los auditorios voy por todo el país y la gente me dice no pero es que el pueblo no responde es que el pueblo es agachón es que somos egoístas es que ve las asistencias no subestimamos a la gente como la subestima Peña este pueblo se va a levantar de hecho está en un proceso de rebelión y de maduración de esa rebelión hay hombres y mujeres luchando a lo largo y ancho del país no alzamos la mira porque estamos pensando todavía que estos gobiernos nos van a responder miren me acuerdo ya quiero terminar me acuerdo acabo de estar en Chiapas me reúno con 80, 100 empresarios y me dicen no nos pagan Gerardo el gobernador no nos paga en realidad es gobernadora la mamá la señora Cuello en Chiapas es la que hace todo no nos paga le dimos construimos prestamos servicios vendimos cosas no nos paga así de plano nos dice no les pago háganle como quieran bueno hay quien se fue a juicio le ganó está el laudo de la autoridad judicial y no les paga así de plano ¿qué haces frente a eso? pues que nos pague no hombre pidan que se vaya corran al gobernador impresionante que los demás empresarios viendo que se están jodiendo a 100 le sigan prestando servicios cuando lo que deberán decir es no te damos ni agua hasta que te vayas porque eres un lampón y que venga el que sigue o sea así pasa en todos los campos los profesores luchando ya están vamos a correr a 3500 que no quisieron hacer el examen y gente del pueblo diciendo que bueno que los corran no saben hombre hombre no es el examen puras patrañas para acabar con el contrato colectivo del magisterio y la gente haciéndose bolas este sí sí que los evalúen hombre no está entendiéndose lo que está pasando realmente y al rato van a correr a los médicos del seguro social y el Issste ay si era malísimo el servicio y luego cuando se esté llevando la tía a las muchachas a la gente y tenga que pagar un hospital privado y lo traten a patadas entonces va a haber lo que el seguro social y el Issste era a pesar de todas las dificultades y de cómo han agobiado a esas instituciones entonces vamos permitiendo que le quieren todo y que no nos dejen nada y yo creo que este pueblo va a acabar respondiendo pero ni siquiera lo digo en abstracto aquí con los que estamos yo les pregunto no que va a ser la gente que no está aquí sino que van a ser ustedes van a seguir esperando a que alguien salga a alzar la voz a luchar a comprometerse creo que lo tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros creo que tenemos que actuar como hombres y mujeres libres creo que tenemos que entender que la única herencia que le dejamos a nuestros hijos es nuestro ejemplo de lucha es lo que hacemos en el compromiso de este momento tan terrible que nos ha tocado vivir estos tiempos canallas que nos ha tocado enfrentar y yo creo que el proceso de transformación se va a dar entonces yo los que nos quieran ayudar en la parte esta de las firmas pues se los vamos a agradecer quien nos quiera dar su firma que bueno quien nos quiera ayudar a hacer un comité casi que le ponemos un monumento este todos los que quieran algo aportar se los agradecemos en el entendido que lo que mi ambición no es ser presidente no yo soy ambicioso en serio mi ambición es que construyamos otro país mi ambición es que en México hagamos una nueva forma de organización económica política y social que dé luz hacia el mundo eso es ambición en ochingaderas yo es lo que creo que vamos a hacer estoy convencido que lo vamos a hacer y tenemos que ponernos en pie de lucha entonces yo les agradezco agradezco muchísimo a mi amigo a mi hermanito Horacio Flores que siempre que vengo aquí a Monterrey siempre es súper solidario generoso que mucho ha aportado y que es artífice para que todas las jornadas que he estado teniendo aquí muy buenas en Monterrey se hayan realizado todavía tuvimos que hacerlo manito de puerco a la Universidad Autónoma de Nuevo León para que si mañana yo pudiera ir como les dije al principio voy a estar a las 11 y media de la mañana ahí no voy a hablar del libro voy a hablar de las candidaturas mal llamadas independientes me voy a centrar en ese tema y en el tema electoral pero también voy a retomar muchas de las cosas que aquí estoy planteando invitando a los jóvenes a la lucha porque yo estoy convencido que un joven que no es rebelde nació decrépito parafraseando a Salvador Allende estoy convencido que un joven que no se indigna frente a la injusticia la desigualdad la miseria la desesperanza la corrupción el crimen la impunidad que vive en el país pues no es joven un joven que diga que admira a Peña Nieto ese muchacho no está completo hay que llevarlo a revisar y un joven que diga que admira a Margarita Zavala también está de diagnóstico urgente un joven tiene que estar con la izquierda tiene que estar con la transformación me dicen algunos que se sorprenden de que yo hable de izquierda pues de que voy a hablar si no no la derecha está de acuerdo en todo lo que está pasando en el país bueno la derecha es tan tan terrible que nadie se reconoce de derecha dicen que son de centro nadie dice que es de derecha porque eso es una chingadera y si es o sea están de acuerdo en todo lo que está pasando en el país no yo me reivindico izquierda y me reivindico en la construcción de una patria independiente y soberana con una visión de izquierda y que iremos construyendo nuestro propio camino quien me quiere descalificar que eres para México Venezuela que eres lo que pasa en Brasil pues no nosotros tenemos nuestro propio camino pero todos no conocen lo que pasa en esos países se van por lo que dice la televisión y a estas alturas quien le crea la televisión pues tiene un problema severo porque es obvio la tergiversación y la manipulación que hacen permanentemente entonces yo termino agradeciéndoles a ustedes que en este día entre semana se han dado cita que hayan tenido interés de escuchar nuestros puntos de vista y por supuesto que no es un soliloquio vamos a abrir el micrófono para que haya cinco intervenciones les pido que no vayan a agarrar monte como yo si no se va a empezar a ir la gente que vino que fueran idealmente preguntas se vale críticas se vale diferir no no más no se alarguen en la intervención yo tomo nota de las cinco contesto en bloque y cuando terminemos esos cinco preguntamos si hay ánimo para una segunda o ahí le dejamos este casi que si hacemos dos rondas va a hablar todo el auditorio pero este vamos a abrir una primer ronda y ahí le medimos entonces muchísimas gracias ahí estamos les mando un abrazo y estoy a sus órdenes para las preguntas o comentarios que tengan ya hablo de su candidatura independiente que quiere ver hacia el 2018 pero me pregunto si en general a lo mejor puede ser muy repetitivo pero que visión tiene hacia el 2018 yo al menos veo los partidos de izquierda fragmentados cree usted que o forzosamente yo estoy consciente que tiene que haber una unidad en la izquierda cree que vaya a pasar eso que tuvo en la Cámara de Diputados y son realmente admirables el viven del pueblo y trajeron al pueblo y no me explico como como no haya un gallo con esa voz fuerte crítica que tiene usted están controlados los partidos aún el PRD aún Morena aún los más rebeldes como es que no hay una voz si acaso Javier Corral en el Senado pero yo digo de 500 diputados no he visto uno si acaso había un ladrón de Guevara por ahí también del PT pero no recuerdo un diputado que haya tenido la fuerza y las palabras que usted ha tenido enrolados que pasa porque no hay una voz crítica en el Congreso como la que estuvimos con usted muy bien acá el compañero acá iba adelante primero y ahorita regresa para allá acá el compañero Lentes mire yo quiero hacer una pregunta que me he hecho un mil veces o más que siempre hemos comentado de que a la izquierda dicen que está dividida yo pienso que la izquierda no es que esté dividida que le falta organización la palabra organización yo la he oído muchas veces de un pueblo organizado todo eso y resulta que esa organización en los partidos se refiere a la estructura electoral pero no se refiere a la organización de la gente que está participando ¿cómo se podría hacer un padrón de gente que de veras está participando porque mucha gente que participa no tiene tiempo de los profesionales de la política para cuando viene alguien de México que vienen a unir a la izquierda allí está una persona que ya esperándola para ofrecerse a sus órdenes y se encarga viene el padre Solalinde ya está alguien esperándola allí viene el doctor Mujar con las vecinas y ya está la misma persona esperando a ponerse a sus órdenes para organizarse pero no hay un padrón nosotros hemos trabajado mucho en la izquierda y simplemente una vez un joven comentó ya tienen más de 30 años en la izquierda y no han hecho nada es una crítica como ofensiva pero yo la tomé por el lado bueno es verdad porque creo que no tenemos organización la izquierda no es que no esté dividida lo que pasa es que no hay organización eso es lo que yo creo y si usted me pudiera dar una visión o una guía sobre ese tema el caso Bronco para no hablar de independiente es un fenómeno realmente desconocido en México y sobre todo en Nuevo León en que aquí el fenómeno es del pliego es del pan y haber vencido los dos juntos dos a uno pues yo creo que más que criticar deberíamos de aprender qué fue lo que hizo para lo que sea utilizable utilizarlo y lo que no desecharlo pero tuvo que tener cosas que debemos de inundarlas para llegar al sitio donde queremos ir vamos a cerrar aquí y luego abrimos una segunda ronda vamos a cerrarle aquí vamos a cerrarle aquí son cinco pero pásame el micrófono y luego abrimos una segunda voy a tratar de ser tan puntual como fueron ustedes qué visión tengo del 2018 con la izquierda dividida es sin duda un hecho que la izquierda está dividida en 88 fuimos juntos en 2006 fuimos juntos en 2012 fuimos juntos no es un problema de división de la izquierda porque en todas esas ocasiones se han robado la presidencia la regla electoral para la izquierda la presidencia si pierdes pierdes y si ganas pierdes entonces nuestro problema no es que la izquierda esté dividida o no y ayer en una escena me hicieron reflexionar sobre un fenómeno que quizás tengan razón me pusieron un ejemplo y yo puse otro o sea en Jalisco Alfaro hoy alcalde de Guadalajara decidió irse solo con Movimiento Ciudadano no quiso aliarse a nadie yo consideraba que era un error que no fuera aliado al PRD le robaron la gubernatura a pesar de que iba solo la gente votó por él no se hizo bolas ganó y se la robaron se mantuvo fue ahora de candidato alcalde y los arrasó a razón no solo en Guadalajara sino en toda la zona conurbada de Guadalajara sin necesidad de los demás partidos sino consolidando la fuerza política que él encabezaba porque ayer alguien me decía no pues Morena debe ir solo Andrés Manuel está en lo correcto en apostar a no ir el PRD está desprestigiadísimo el PT ya se regresó al redil del PRI el movimiento ciudadano tiene sus cosas este no debe ir solo y es correcto y yo de repente yo he estado en la posición de que debemos lograr la gran unidad de la izquierda pero la unidad no es una suma de debilidades ni una suma de membrete sino una unidad verdadera abajo entonces quizás tenga razón Andrés Manuel y Morena en decir que van solos yo tengo mis dudas de que les alcance yo creo que debemos hacer una alianza muy grande yo creo que inclusive tanto en la lucha política como en la electoral caben peristas en el nacionalismo revolucionario panistas patriotas perredistas petistas no es un ciudadano Morena pero hay discusión y creo que debemos seguir haciendo esa discusión aunque abajo debemos lograr la mayor unidad eso no hay duda debemos ser mayoría con el pueblo sobre el tema del crimen de estado lo que yo estoy diciendo es que Tlatlaya es un crimen de estado documentado y el gobierno lo negó y al ser descubiertos sostengo que hicieron lo de Ayotzinapa para quitar la atención de Tlatlaya y lo lograron Tlatlaya no existe a pesar de que es un crimen de estado brutal ese no existe muy poco sale en los medios de comunicación y Ayotzinapa está en el centro de los agravios ahora el gobierno pensó que se iba a quitar de encima los dos y quedó evidenciado de que hizo el crimen de estado también de la desaparición forzada de los 43 normalistas eso es lo que estoy sosteniendo y está en el libro documentado con muchos detalles sobre el tema de las intervenciones en la cámara a riesgo de parecer pedante voy a confesar que hasta yo me impresiono porque de repente veo yo un video de los que se dijo ay cabrón si estaba si estaba buena la intervención la verdad y es cierto que no hay bueno yo creo que se han cometido errores por ejemplo mi hermanito Jaime Cárdenas y cuando les digo mis hermanitos no estoy de payaso de veras son gente que yo quiero mucho son gente que no gana no a cualquiera le digo que es mi hermanito Jaime Cárdenas es un tipazo es un diputado muy sobresaliente de la 61 legislatura es un cuadro de morena y no está en los diputados porque andan haciendo esos pinches sorteos esos pedorros y en vez de mandar lo mejor que tienen pues andan sorteando bueno pues ahí está el resultado ¿quién está jugando un papel fuerte? ¿dónde está el puñado de diputados que estén en las posiciones duras que estábamos 30 éramos y luego bajaba 10 y luego bajaba 3 pues no están efectivamente no hay desde la legislatura pasada porque le hacían burla al ladrón de Guevara decían que cuando fuera grande quería ser como yo entonces pero hacía su esfuerzo pero efectivamente o sea la Aida que es muy valiente que es una mujer muy fuerte muy firme Bartlett por más que les caiga mal una bola sus intervenciones son impecables pero es otro estilo un patriota un patriota es un hombre muy serio que ha estado defendiendo el petróleo y la energía eléctrica como pocos por supuesto Corral yo lo voy a apoyar en hispanista yo lo voy a apoyar porque es un patriota a que gane el gobierno de Chihuahua entonces si no hay no es porque estén comprados no es porque los partidos están decidiendo mal a quien mandan a la cámara entonces no hay oposición es un error sin duda ahí sí de todos pues los de oposición los de derecha pues hacen su tarea sobre si a la izquierda le falta organización si está dividida y lo de organización pues depende porque depende para qué te organizes ahí tú tienes razón lo dijiste de alguna manera no es lo mismo organizar una charla organizar una fiesta organizar la estructura electoral que organizar una rebelión o organizar una lucha social son cosas diferentes yo creo que lo que nos hace falta es una discusión política y una definición clara de hacia dónde queremos ir y una vez que tengamos claro hacia dónde queremos ir organizarnos ¿no? porque no es un problema organizativo sino es un problema político de que supuestamente ya no hay izquierda de que todo vale de que lo importante es ganar la elección cuando lo que debe ser importante es transformar a nuestra sociedad eso es mi impresión y claro pues hay críticas que en 30 años no han hecho nada bueno pues en 30 años han resistido en el peor de los casos yo quiero ver un cabrón que resista 30 años en minoría contra todo y contra todos si eso le parece poco a alguien pues es que no está valorando porque no, no has alcanzado tu objetivo bueno pues mi objetivo es muy grande pero aquí sigue habiendo una voz que está insistiendo señalando planteando denunciando que no sea cobarda que aporta que lucha que participa te quiero ver te quiero ver a ver si te mantienes 30 años si no te desesperas si te haces un lado porque las cosas no no funcionan es muy fácil y uno puede aceptar bien como tú hiciste tomarlo por el lado positivo pero este me parece que que hay aportaciones que de ninguna manera se deben subestimar y finalmente tiene razón el compañero cuando dice no, no es de que no critiquemos porque pues porque no lo vamos a criticar pero tiene razón en que deberíamos rescatar la experiencia del ex bronco porque es una hazaña lo que hizo se dieron una serie de condiciones pero él las aprovechó las supo ver las supo bueno es un caso igual que sin partido porque él se dio cuenta que se iba por un partido perdía se dio cuenta que el hartazgo de la gente contra los partidos y el discurso las televisoras y todo había generado un clima propicio para ir sin partido y ganar jugó bien las redes es un tipo garismático no es ningún bobo hizo una serie de cosas que efectivamente hay que retomar pero que no se reproducirán porque ni modo que el sistema vea que ya le metieron un gol y diga se los va a permitir a la presidencia yo inclusive cuando digo que voy de candidato independiente no soy tan ingenuo para pensar que puedo llegar sin un partido yo aspiro a ser el candidato de las izquierdas y aspiro a que los partidos de izquierda me apoyen si logro consolidar mi candidatura no estoy pensando en una actividad fuera de eso pero tienes razón en que hay que estudiar y retomar lo que ha sido la experiencia aquí en Nebulión de una candidatura que hizo una hazaña sin duda una hazaña eso no se le regatea a nadie ni creo que se lo le vamos a regatear una última ronda porque hubo varias manos que se levantaron entonces con esta última ronda cerramos bueno aquí está un ejemplo en mi caso de una persona totalmente ignorante soy una persona neófita en todo lo que refiere a política aspectos pero que dentro de esta postura mía me doy cuenta de tantas cosas no se necesita conocer demasiado para darse cuenta de lo que está sucediendo pero yo veo una cosa muy clara usted mencionaba por ejemplo es algo contra lo que siempre he discutido contra lo que pobremente puedo discutir con alguien que me dice oye ¿por qué no nos levantamos? ¿por qué no nos rebelamos? ¿por qué no nos inconformamos? y sabemos que hay yo siento y percibo claramente que hay una tendencia de parte del poder a minimizar o sococar o este sí boicotear ignorar no, no bueno para ignorar boicotear de alguna manera y que incluso con esto se maneja mucho todos los medios de información o los medios que están de alguna no todos pero los que están de alguna manera coludidos con estas ideas de sofocar esta tendencia de la gente que en algún momento pueda sentir alguna inquietud algún afán de querer sublevarse o querer rebelarse y yo siento que eso es la tarea más importante que tienen estas gentes ¿verdad? de opacar minimizar etc. no, desaparecer toda esta tendencia que en algún momento pueda crear incomodidades para ellos y lo vemos claramente en este tipo de eventos que está usted mencionando muy claro ahora lo de ¿cómo es el nombre? a Cochinapa a Yotzinapa y el otro caso que menciona que son los más recientes y sabemos que estamos invadidos de ese tipo de información que yo siento y percibo que es precisamente las indirectas de decir quietecitos todos y no estén molestando esto es lo que le espera cualquiera que tenga tenemos el caso de aquella mujer uno de los más sonados como que se suicidó de siete apuñaladas la famosa indígena aquella que defendía toda aquella cuestión si se acuerdan en fin tenemos mil casos de situaciones que claramente nos dicen ni se te ocurra entonces ¿cómo es posible que se genere un espíritu de lucha o de rebeldía aún pacíficamente cuando sabemos que la tendencia es decir espera lo peor buenas noches dos cosas así como rito yo me he hecho una pregunta mil veces y la otra es una petición la pregunta ¿qué pasó con Andrés Manuel? y usted yo nunca entendí fue nuestro mejor diputado cuando éramos todavía en un gobierno legítimo y todas esas cosas principios de Moreno y Jaime Cárdenas también pero en un estilo muy distinto y quien nos permitía llegar a grupos muy amplios de población eran esos videos que usted hacía de sus intervenciones en la cámara ¿qué pasó con Andrés Manuel? ¿qué pasó entre Andrés Manuel y ustedes? lo segundo yo le pediría que estos videos que usted acostumbra hacer los mías que preparar una serie sobre defensa de la educación pública el asunto de la privatización es un asunto muy grave y es una batalla en la que tenemos que estar y a los maestros hay que darles un mensaje porque casi todo lo que sale en referencia a los maestros es para decir que los van a correr que están reprobados que no sirven para nada yo soy maestra director de la primaria y como desde ahí se lo pido yo soy Gabriel Martínez el trabajador de fundidora y yo pienso que México tiene un gran problema o dos problemas la carencia de organización política del pueblo y la humildad individual y colectiva no hay todos nos creemos grandes seres humanos y como decían ustedes somos aseos en la práctica somos aseos en la práctica porque en la teoría somos católicos y necesitamos ser humildes y promover una organización en base a un programa específico una organización en base a un programa específico una pregunta es con respecto al 2018 ¿no cree que ya debe de cambiar lo que es el INE poner lo que es el el voto ya no sea secreto eso creo que es muy importante por la desconfianza que existe todos los mexicanos y todos los sectores bueno mi nombre es Fethiano Guzmán y quisiera pues que hiciese un planteamiento o un una argumentación o algo un punto de vista sobre la lucha de la coordinadora nacional trabajadores de la educación la defensa de la educación pública y bueno aprovechando que están todos aquí el día de mañana estamos citando la centro de aquí de Nuevo León está citando a colegio civil a las 6 de la tarde a todos los ciudadanos que sean que entiendan que es debemos poner el nombre en defensa de la educación pública del empleo y bueno pues hacer todo lo posible por dar esa batalla que se avecina fuerte en estas fechas muchas gracias mi nombre es Pedro Ángel Zurita y son dos dos cosillas que yo tengo una usted este dijo algo que es una verdad que yo creo que todos reconocemos que es el sistema el sistema y sus dos patas que son la corrupción y la disponibilidad yo pienso que todos los ciudadanos que queremos el bienestar que queremos la mejoría de nuestro pueblo todos estamos de acuerdo en que debemos desterrar esas dos patas pero nadie lo propone seriamente porque todos participan o participamos de esa corrupción y de esa impunidad desde todos los puntos de vista muchas veces le echamos la culpa al gobierno al gobierno entendiendo por poder ejecutivo pero cada uno de los poderes son tapaderas de corrupción y de impunidad hace unos días un periódico publicó aquí una pues una compra de unos productos cobijas a un precio superimplante y yo siempre pensé que ese iría a ser una investigación de hecho algunos activistas presentaron denuncias y cosas una investigación pero la mayoría de la gente piensa que no se va a hacer nada y que no se va a hacer nada porque lo más que puede ocurrir es que el señor sea pues evitado de tener repuestos públicos yo creo que es una cuestión de fraude y de cárcel y yo creo que es una cuestión que podría ser un ejemplo increíblemente claro para definir la corrupción e impunidad realmente la vamos a la vamos a hacer intolerable pero no pasa nada y no pasa nada porque las leyes son insuficientes porque el poder judicial no tiene los elementos para lograr penas firmes y fuertes y porque principalmente la procuraduría que es la que tiene que tomar el asunto en sus manos pues no hace lo que tiene que hacer porque no se lo ordena el jefe ¿qué es lo que deberíamos de hacer para lograr que esa impunidad y que esa corrupción deben de estar para abajo y que todos estamos de acuerdo con eso empecemos a hacer algo yo creo que no hay neómitos en política además a veces se confunde la participación política con la participación política partidaria pero lo que digo menos es el gobierno reprime y entonces la gente le da miedo ir a la cárcel o perder la vida pero pues mientras nos dé miedo ir a la cárcel o perder la vida y nos paraliza ese miedo no va a cambiar nada nosotros tenemos que estar dispuestos a jugar la libertad y la vida para cambiar las cosas ese tamaño secreto que tenemos morir si los creyentes que tienen el consuelo de ver el rostro de la divinidad por la eternidad no se quieren morir pues yo soy ateo menos me quiero morir pero de todos modos no hay pretexto para no luchar no lo que tenemos que hacer es superar ese miedo y jugárnosla y saber que efectivamente estamos con una pandilla de canallas enfrentados pero que somos mayoría yo ahí les digo que vean la película de bichos es profundamente revolucionario son unas hormiguitas que traen jodidos los saltamontes y les piden más y más comida hasta que un día ya no puede ni una hormiguita se para y dice oigan somos mayoría si si pero apúrate porque tenemos que acabar es que somos mayoría si si pero no nos estés quitando el tiempo es que somos mayoría a ver que es eso que somos mayoría eso contémonos si somos más que los saltamontes ah pues tienes razón y eso que como eso que nos organizamos enfrentamos a los saltamontes y nos los quitamos de encima se organizan enfrentan a los saltamontes les ganan final feliz les suena de algo o sea tenemos que quitar el pretexto que no es pretexto es un riesgo real pero la vida es un riesgo real puede salir ahorita y estar en el lugar equivocado en el momento inadecuado te meten un tiro y no estás haciendo nada pueden secuestrarte pueden pasar cosas terribles que están pasando en el país o sea estamos rogando que no nos pase lo que estamos viviendo todos los días entonces yo creo que la vida es riesgo y creo que tenemos que asumir ese riesgo de la lucha sobre ¿qué pasó con Andrés Manuel? y yo pues le tienen que preguntar a Andrés Manuel ¿yo qué? yo he estado todo el tiempo apoyando todavía aquí estoy diciendo que si él es más fuerte lo voy a apoyar y otra vez me dicen es que no te quiere pues a mí me vale madre que no me quiera si me quiere si medio me quiere o no me quiere yo lo apoyo igual porque no es un problema de simpatías no es un problema es un problema político de fondo de la transformación del país yo no tengo ningún problema tengo diferencias son públicas yo me tomo en serio que somos un movimiento de hombres y mujeres libres y más bien es él el que tiene que explicar qué pasa porque él no nos invitó a una lista larguita de compañeros porque pueden decir a ver tú Gerardo y Encinas ¿qué pero le ponen Encinas? tampoco está en Morena también Andrés Manuel tomó ahí distancia con él bueno yo creo y somos es una lista larga es una lista larga no solo yo no solo en cine es una lista larga para Alfred Rosendo hay una lista larga de compañeros que estuvimos ahí en primera línea que seguimos estando porque además somos parte de ese movimiento bueno yo iba a los mítines cuando estaba todavía que si discutían si si iba a haber partido Morena o no ahí los que hayan ido a la ciudad de México les consta y empezaban Andrés Manuel ahí está Noroña que suba Noroña al templete Noroña Noroña y aquel ¿qué haces? ¿no? pues quién sabe que traiga él que lo explique sobre el tema de hacer unos videos de defensa de la educación pública yo creo que es importante ahora es importante que el magisterio haga dos cosas tiene por un lado que alzar la mira miren están pidiendo el respeto a la educación pública ¿quién la va a respetar? ¿peña? ¿nuño? ¿quién la va a respetar? o sea hay que correrlos mientras estén ahí van a seguir corriendo a los que no hagan el examen y van a seguir apretándoles y van a seguir reprimiendo y van a seguir imponiendo el desmantelamiento del contrato colectivo esa es su misión y la van a hacer si los dejamos yo creo que estamos peleando y no nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es que correrlos los campesinos los trabajadores los profesores los médicos del seguro social todo el mundo los empresarios todo el mundo pero todavía nos pesa como si fuera un dios el pinche presidente decimos que es un bobo y de todos modos hay que aguantarnos hasta el 2018 ah cabrón y eso ¿por qué? o sea si te casas con alguien no funciona te divorcias o sea hay masoquistas pero te puedes divorciar y si el gobernante sale corrupto ladrón mentiroso asesino ahí lo dejas no yo creo que tienen que alzar la mira e irnos pues si no podemos pararlos pues si porque quien te va a apoyar en esa lucha ya está en la campaña de desprestigio contra el magisterio está muy deteriorada la educación hay un sector de maestros que son indefendibles también miren mi hermana una profesora de secundaria la acosó sexualmente a su hija bueno no toda la pinche escuela cierra filas en torno a la profesora la directora todo el mundo los padres de familia y de las mesas directivas que están en connivencia por tres pesos bueno esas cosas también son mucho más frecuentes de lo que uno pudiera pensar y todo eso hace daño a la lucha del magisterio yo por supuesto que voy a hacer videos de educación de defensa de la educación pública laica y gratuita pues claro que si y la mayoría de la gente es honorable la mayoría de la gente se preocupa y todos aprendimos a leer y escribir con nuestros maestros de que hoy les quieren quitar la pensión y la jubilación a los que ya están retirados este no es una causa justa pero yo creo que se debe todo esto considerar sobre todo la alzada de miras sobre todo la alzada de miras sobre el tema de compañero Gabriel de fundidora es más aprovecho para preguntarte no sé si estuviste en la presentación del libro de Valentín Campa pero hablaban de un líder de fundidora que era un extraordinario orador que era buenísimo y que todo el mundo les decía que le enseñaran a hablar y que él les respondía no cabrones para enseñarles a hablar estaban su mamá y su papá si no les enseñaron yo que les voy a enseñar lo que tienen que hacer es leer para que hablen con sustancia cuál era el apellido de líder no te acuerdas no no era Elizondo no Carranza era Carranza Manuel Carranza si dicen que era un orador extraordinario Manuel Carranza no se me debe olvidar vive mira mira habrá que conocerlo porque hablaron maravillas de él ah que güey que ahí estaba mira bueno este habrá que oírlo hablar yo creo que tiene razón que hay que ser humilde está re difícil ser humilde está bien difícil porque luego como traemos ahí cargando una bola de complejos lo sacamos ahí con nuestros aires de superioridad y de tal no está fácil pero sí 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 yo sé no tienes razón tienes razón no está fácil es parte del proceso de crecimiento parte del proceso de crecimiento que tenemos que tener todos yo estoy de acuerdo en lo que planteaste y estoy de acuerdo en que tenemos que plantearnos un programa específico aunque la gente desestima esas cosas pero sí que queremos construir yo creo que es importante lo que planteaste compañero que plantea lo de lo de que el voto no sea secreto no hombre está diciendo una barbaridad con todo respeto en los sindicatos justamente la manera en que los charros se mantienen es haciendo que el voto no sea secreto los tienen ahí estoy viendo por quién vas a votar cabrón nomás vota por el sindicato democrático y te corro o sea ya me imagino a los del pie a ver aquí tengo el pinche padrón de programas güey nomás vota en contra y vas a ver cómo te quito el pinche programa no el voto tiene que ser secreto lo que nosotros tenemos que garantizar es que el voto se cuente y se respete eso es lo que tenemos que garantizar no decir ay miren la mayoría votaron por nosotros es público no hombre menos van a votar por la oposición por miedo por cobardía por presión por necesidad por todas las cosas que se dan el voto debe ser secreto ese es un ese es un ese es un logro no es un retroceso no es un es una locura que el voto no sea secreto sobre el tema de la lucha de la coordinadora insisto en la necesidad de plantearse miren lo digo de otra manera cuando cerraron luz y fuerza el centro yo fui súper solidario con ellos y dije miren si no tiramos a peña no va a cambiársela no como vamos a tirar a peña a calderón bueno ahí está porque queremos que nos resuelva el que nos está agraviando queremos que nos responda el que está ahí para jodernos no pues es como pedirle al lobo que no se coma las ovejas no mira no sea sujete si sufren pobrecitas no le vale madre al lobo se está para eso entonces tenemos que plantearnos tirar al gobierno hacer una rebelión que derroque las actuales estructuras y va en la misma línea que Pedro Ángel no me 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 tomaste una parte pero una parte no me la tomas yo digo que el sistema político es corrupto e impune y hay que cambiar el sistema político no cambia yo no comparto tu posición de que todos somos corruptos paso sin ver sin ningún puritanismo no soy ningún santo pero yo corrupto no soy tengo posibilidades de hacer mucha lana y vivo en el centro de la Ciudad de México en una vecindad porque no soy corrupto doné la mitad de mi sueldo no me interesa si fuera eso yo no podría decir lo que digo públicamente si fuera corrupto el gobierno saldría a decir mira papacito y no soy excepción tampoco yo estoy cierto que la inmensa mayoría de la gente vive de su trabajo y que si puede no se mete en ningún enjuague es un sistema que te orilla que te obliga que te hace pensar que eres tonto si no eres corrupto pero de ahí a que nuestro pueblo sea corrupto hay un mar de distancia es el sistema que cada vez está más descompuesto y cada vez es más corrupto y los principales responsables son estos no puedes decir que un tipo que da en el semáforo una mordida se equivale a peña que tiene una casa de 100 millones no solo es un problema de monto no solo es un problema de monto es un problema de monstruosidad si mata una pinche hormiga eres igual de asesino cabrón que estos que andan matando a los 43 normalistas no espérame no bueno yo no comparto tu visión yo no creo que el pueblo sea corrupto ni que esté muy bien ni es un problema de leyes porque no es cierto que son insuficientes las leyes castigan estas cosas claro que las castigan pero hay impunidad hay impunidad porque hay una red de complicidades porque el que más responsabilidad tiene roba y hacia abajo todo el mundo sabe que puede robar y que no le va a pasar nada no le va a pasar absolutamente nada y no estoy hablando del pueblo porque el pueblo no está enriquecido de corrupto si es tan corrupto porque se lo está llevando el demonio donde están los bienes mal habidos no la gente sale a trabajar la gente hace su esfuerzo son estos de la estructura política los que están absolutamente envilecidos y saben que por más leyes a ver ahora andan con lo de 3 de 3 si ya está en la ley que tienes que decir que patrimonio tienes no lo hizo Peña y nada bueno Carmen Aristegui y su equipo demostró que esta casa es un monumento a la corrupción y ellos son despedidos y este cabrón ahí sigue es por falta de leyes es porque claro Virgilio tú a ver ve que yo no soy corrupto no bueno eso es un eso es ridículo y se están burlando de nosotros y el pueblo nos aguantamos no porque seamos corruptos sino por miedo a la represión por miedo a la cárcel hay 200 presos en Puebla 200 presos políticos bueno ahí vieron lo que hicieron a Mireles a lo que hicieron a esta este Nestora no la gente está viendo y dice ay cabrón no pues está re complicado entonces yo creo que el tema no es de leyes sino es de cambiar todo el sistema político otra vez como lo decían los del magisterio el problema es que barramos con toda esta estructura que ya no funciona más que está totalmente envilecida y que creemos otra forma de organización política hay que crear otra educación hay que crear otra forma de organización social hay que crear otra forma hay que todo porque está envilecido todo ya las instituciones no dan más no es un problema de parches o de fórmulas o de yo creo yo creo que es mucho más de fondo y que hay que hacer una nueva forma de organización pero miren pongo un último ejemplo tú pones el ejemplo de las cobijas yo pongo el ejemplo de Michoacán con Belinda usando el helicóptero del gobierno del estado primero el pinche güey de Silvano que es un canalla ¿no? no, no, no no, no pasó nada y hubo tanta presión ya va a haber sanción al piloto ¡oh, qué la chingada! no, no tienen vergüenza o sea, está como la detención del chapo ¿no? detienen al chapo otra vez ¿no? es chapo o reloaded ¿no? el renacido el recapturado puta madre o sea ese deberían darle el Oscar el Oscar por el recapturado bueno lo agarran el narco todo es en efectivo todo es en efectivo no pagas con cheques de viajero ni con tarjeta ni nada pacas de dinero no hay ni un pinche billete partido a la mitad que hayan obtenido no hay ni una cuenta bancaria ni un negocio ni una empresa ni un bien ni una nada nada bueno algún cómplice el chapo nadie algún empresario que lave dinero con él ni uno algún político vinculado con él nada algún banquero nada 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 oye pero van sobre que del castillo o sobre la boda de la diputada del pan no 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 se burlan de nosotros no es un problema las instituciones están ya totalmente carcomidas por la envilecimiento entonces yo creo que va más allá yo creo que va más allá que tenemos que hacer otra otra ya otra forma otro estado otra constitución un constituyente y con el pueblo en rebelión pues barre con todo esto y empieza una nueva era donde se respete el marco legal y no hay impunidad y hay un corrupto y lo metes a la cárcel y le decomisas los bienes y los pones al servicio del pueblo no solo lo metes a la cárcel que se acabe esto que estamos viviendo y yo creo que se va a dar pero vamos a tener que que pelear duro para que eso suceda vamos a tener que asumir los riesgos de libertad y de cárcel y de vida porque no no le doy otro camino en fin se puede compartir lo que digo medio compartir o no compartir pero lo que todos estamos de acuerdo es que hay que tenemos que poner de pie un país que está de cabeza ¿no? yo les quiero agradecer muchísimo que se hayan dado este tiempo les quiero agradecer muchísimo su interés este lean el libro hombre la nos reímos de que Peña no ha leído un libro en su vida y el pueblo tampoco está leyendo y es parte de nuestras carencias y de nuestras desgracias les agradezco mucho les mando un abrazo y estamos en comunicación aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!